Buenas tardes, soy André y tengo un número 47. Rara vez esto pasa, una ocasión para descartar. Tiempo también es suficiente, algo me tendré que inventar. Y siete cosas yo les puedo decir para que sea un problema que me tiene que decir. Soy Laura, y el pasaje está en el retorno. Con mi cámara de fotos, cada momento podría importar el sal. Me gusta el trabajo en el equipo y aprender de los demás. También me gusta la cocina y alguna receta podría preparar. Sin duda, llegaré a mi pasión y reconocer el mundo en la que te va. Alguien necesita una mamamiga, sin duda, me la voy a tener ella. Así que no sorpresa mucho y por favor, también la oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias.